Ay, esta noche nos fuimos a los under, Big Jamo, HD, otra vez, para todas las leyes. Y vamos a poner los labos, y vamos a contagiar a los demás, no piensen más. Y vamos a poner los labos, y vamos a contagiar a los demás, no piensen más. Tengo la nota que me quita el dedo, y la alegría se te jodan los ojos, y se te sacan los ojos, y se 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 sacan los ojos. ¡Ay, les va mis nenas! El puro Guarachazo El puro Guarachazo Huevo puto ¡Arre! El puro Guarachazo Jujodos Tadiles 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 DJ Cabies Colectivos Babies Calantes del Vlog Tadiles 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 Gracias.